El gobernador del estado Mario López Valdés dijo que Mazatlán está blindado, sobre todo en las áreas de concurrencia de turistas y locales. El casco urbano lo tenemos blindado, lo que es la zona turística, zona dorada, el centro histórico, que es donde vienen nuestros visitantes. Es imposible estar en todos lados, pero de que habremos de dar la batalla en la zona rural y en la zona serrana lo vamos a hacer. El materia de feminicidios dijo que en Sinaloa los índices de incidencia han disminuido. El tema de cuando es de feminicidios, decirle que todo el tema de los feminicidios están resueltos en Sinaloa, usted mencionaba 59 o 69, no tengo el número. En el año 2010 y en el año 2011 hubo 110 muertes de mujeres, 110 muertes cuando estaba Aguilar y 110 muertes cuando ya estaba yo como gobernador. 59 o 69, pues usted ve que el porcentaje ha disminuido. Precisó que en materia de empleo, Sinaloa en los últimos seis años ha mantenido un crecimiento sostenido, pues aseguró que actualmente los registros ante el Seguro Social de nuevos trabajadores superan el medio millón de personas. Los registros en el Seguro Social de Empleo, Sinaloa tenía 390 mil trabajadores. Y nosotros calculamos que a diciembre del 2016 vamos a tener arriba de 520 mil. Entonces, nunca en ningún otro sexenio se ha generado más empleo en Sinaloa.